Brasil acaba de aprobar la construcción de la presa de Belomonte, en pleno corazón del Amazonas. Va a ser la tercera presa más grande del mundo y provocará, entre otras cosas, que casi 50.000 indígenas tengan que abandonar la selva. El director de cine James Cameron y la actriz Sigourney Weaver luchan para detener la construcción. Bailan contra un muro de hormigón que destruirá su mundo. Cantan contra una presa que inundará la selva en la que han vivido durante siglos. Es el grito de miles de indígenas, granjeros, ecologistas y científicos brasileños. Un no rotundo a una presa gigante, la de Belomonte, que será la tercera presa más grande del mundo. Construida en el río Singú, en pleno corazón del Amazonas, Belomonte inundará 500 kilómetros cuadrados. Una selva virgen donde viven tribus indígenas completamente aisladas de la civilización. La vida de los indígenas aislados corre peligro porque ellos no tienen inmunidad frente a enfermedades muy comunes. Un constipado, un simple resfriado puede acabar con un porcentaje muy alto de una comunidad. Si hace 26 años John Burman mostraba en la gran pantalla el daño que una gran presa provocaba en el Amazonas, esta vez Hollywood no ha acudido a la ficción, sino al activismo, para intentar frenar la presa de Belomonte. Con visitas del director James Cameron a la zona, o con manifestaciones de Sidney Weaver en el corazón de Nueva York. Me rompe el corazón que Brasil tenga la oportunidad de hacer las cosas de otra forma y no la aproveche. Necesitamos su liderazgo, necesitamos que no cometa nuestros errores. Pero la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, quiere otro liderazgo. Convertir a Brasil en la gran potencia sudamericana y en la quinta potencia económica mundial. Aunque sea destruyendo un lugar único en el mundo.